muy buenas a todos lo que sea nada bienvenidos aquí a un juego que ha recomendado a candemoncel esta es una teoría para hacer no hacer spoilers en plan no hacerme spoilers pues me voy a jugar el juego que no sé qué diferencia que hay de pantalones y me voy a coger esto ya que sé que más dará tres is your body ok si vamos a aceptarlo es no sé si es parecido a undertale es de toby fox así que has creado una increíble forma ahora serés a save its mind as your own what it's your favorite food sweet soft sure sachi pain cold pues sweet mi preferido de blood aquí supongo que es la o mi favorita es la ape que es muy rara el ave negativo es el más raro de todos what color does it like most me gusta más este momento me gusta el negro luego la azul rojo así que azul voy a decir mind ambition bravery boys pues mind me gusta más siempre la inquieta lo que me gusta me gusta que es me encanta ee Si tienes conocimiento De la posibilidad de sentir dolor Y no sé, sí Entendido Ninja Vestal Pues MC ¿Dónde está la M? EMA No No El Manuela Manuel Que es mi real nombre 100% río No fake Guino 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 Ya está And We call it Manuel Yes Este Toby Fox ¿Vale? Si no se espera veces de juego And what's the creator Your own name Oh Voy a llamarme Likstriel, porque es el creador de una de mis historias, es Dios, bueno, por cierto, es un Dios bueno, no como el Dios religioso, este sé que es un Dios verdadero, y punto, y sé que actúa hacia la tierra, lo que puede, lo que le deja también el equilibrio, Likstriel, Likstriel, excelente, como el Sr. Vance, excelente, realmente excelente, Likstriel, gracias por tu tiempo, de nada, tus respuestas, tu delicadez, tu gran creación, increíble, o sea, que nadie elige, como, Chris, Chris, if you don't wake up, we will be late for school, no les escogen su nombre, realmente, realmente lo de delta force, es por lo de la insignia, esa que está en esa zomba, vamos a levantarte, Chris, y me voy a salir de aquí, ¿verdad? okey dokey, Dios mío, mi vida, no sé si es una, como que dice, ¿secuela? Pues ese jamás secuela, además, esto está vacío, excepto por una especie de camiseta o algo así. Si, no hay nada más, en el drawer, en esta mesilla. ¿Y en esta cama? Hay CDs encima de la cama, clásicos, o sea, religiosos, skate, supongo. También hay una consola de juegos, es normal controlador, no sé, knock off one. Eh, no puedo pasar por aquí, ah, sí. Hay un escritor de ordenador, ya hay muchos, hay muchas cajas. Sí, bueno. Pues yo no veo los CDs en... ¡Ah! Debajo de la cama, vale, vale, vale. ¿Y cómo lo sabes si ni siquiera estás mirando debajo de la cama? Sí, bueno, eh, sí, eh, que parece estar roto. Vamos a hacer la cama, ¿no? Eh, no me deja hacer la cama encima. Fíjate que no hago muchas veces la cama en mi habitación y no lo puedo hacer en el... Sí, bueno, aquí no, no lo puedo hacer, bueno, aquí no hay nada. Vale, muy interesante Aquí hay una estantería De Snails Storybook, creo que esos son serpientes Snails don't have Tears, no tienen cola Eso dice una refutación científica ¿Pueden las serpientes Ayudarte en el jardín? No realmente Y Sign copy of the history of humans and monsters By Gerson Boom O sea, la historia de los humanos Monstruos por Gerson Boom Muy interesante Un cactus No hay nada que decir sobre eso A lo mejor soy el primer youtuber De éxito, entre comillas Que hace este vídeo En serio, no puedo ponerlo Al máximo, o sea, en serio Vale It's only you Y Doris Locked Ah, en serio Ay, no puedo ir por aquí Hijo de puta Me cago en tu vida Tororo ¿Y aquí? Esta es la mía, ¿no? Vale Supongo que tendré que ir por aquí ¡Ech! ¡Echale fuego! ¡A la casa! Aquí dice Sam White For stuck in the drain Así que a veces verá con el desagüe No me deja ver en el frigo Ah, vaya una foto Es Eres tú, tu mamá Y tu hermano ¿Qué cojones? Vale No sabía que tuviera un hermano Eh Cinnamon Buttercake On the Space Top Sí The oven O sea, el horno Básicamente Y aquí hay Moldes Y básicamente Gingerbread Monster Y Bueno Esto es una basura Parece En plan Que tiene que Tirarse A la basura Y aquí hay una mesa Que no me dice Absolutamente Una mierda No me dice nada La mesa Y eso Que es muy bonita A ver si puedo salir Ah, sí Pues Esto es el baño Ok Vale Hay hielo O así Hot Pizza Flavor Y si Está más lleno Que yo que sé Vale Que es Bueno Que hay muchas cosas En el Detrás del espejo Como en las cosas Esas típicas Medicinas Que hay Detrás De los Chismes Bueno Joder Que se quiere Pulsar otra vez Al Enter Si eso es un Flash Eat Yes Has tirado de la cadena Vale Vale Eso me gusta Eso me gusta En plan De poder Hacer lo que se me ponga la gana Vale 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 Iría No Es jugarlo en el Puto ordenador Ya sé que a lo mejor Estoy haciendo otra serie En este sentido No sé si subirla a YouTube Si se puede editar Lo edito No sé si por Google Se puede editar O sea por YouTube Creo que se podía editar Si más no recuerdo Vale Muy bonito Una televisión Gigantesca De las antiguas En las que Si la tirabas La televisión Se rompía En realidad El suelo Y pese a la televisión Como los Nokia Vale Hay un book Un libro De himnos Esto no sé Lo que es Otra puerta La mía Chris There you are Aquí estás Might you still be able to make it Chris Es un día aquí fuera It's not Espero que estés Eh Voy a No sé si bajar O sea un poco But I wonder after the estimate Of the university ¿Qué es? Estoy en la universidad ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Por qué estoy En la universidad? Eh Ok Estos Undertale En serio ¿Y por qué no me llamo Frisk? Esa anda que si sea realmente Que se puede llamar Frisk O Chris Mejor dicho Y por qué tengo la cara azul Esa en serio No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Ah vale Una bracita Ah que manos Ah vete a clase niña de mierda Y bail solo eh No 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 lo estoy manejando Yo para nada Anda mira Si es esta Ah Joder Alphys Joder Me cago en la vida Ehm That's Everyone have Ah Tiene en todo el mundo Ah Dun 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 Entra Oh Chris We thought you weren't coming Chade ¿De qué creíamos de que no ibas a venir Hoy? Pues claro que voy a ir ¿Por qué no me iba a ir? We're doing group Project this month Hemos hecho Grupos O sea Proyectos de grupo En este mes Oh So Walk around Find a partner Ok 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 ¿Qué dices? ¿Qué tal? Did ya lose your prince again? Ah Perdido Did ya Tu La pinta Aquí Tienes ¿You want a candy cane One or the One With Lights On it? Eh Ha ¿You want to be Partner? Hmm Sorry Fairly Already asked me O sea Connect Está con Maddie Water Lapiz Gracias Eh Maddie Could Ask Miss Alfie If we Could Make A Group Free Free I I Will ask If You're Sure Not yet Well I'm sure There's Someone else You can Ask What's You can Eh Ah Chris Late again I see Otra vez tarde And Necesitas Un Esto Bueno I'm already planning with the second smartest student This group With the second smartest student Wait Chris Now Let's Think about it Unique skill set Might help a lot of assignment Unique skill set Want To Get An A Ok Ok Ah Ver For Them Already Have Partner Ok Ha Volvido Su Mano Si Creo Que Si So Chris So Up Early Next Time I Need Up Coming To Partner With So We Haha Que So Bueno Ya Tiene Pareja Ya Tiene Un Compañero Para Trabajar Like A Cowboy Ah Bueno I'm already Knower Ha 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 What a Thing Of That One Funny Funny Right No Well I'm A New So For You Pa I'm Ready Got A Pan Scram Oh Ok Cris No You Can Get You I Always Pan Ass Well To Me Can Me Do Ever Since We First Game Bad It Was Helic Home Day And They Will Know The Hoops For Us So See Us Means That That Our Reign Story Is Clicked That Time Check In Ok Ok Bueno No 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 Yes Yes, yes. Bueno, como tú es la única... Yes. Eh, Alfis, ¿me podemos hacer un grupo de tres? Eh, what? No, no va a probar eso. ¡Aborto! Bueno, el crimenista no tiene a Noel. ¿Qué estás diciendo? Ella estaba diciendo que estamos bien, bien y bien. En realidad, solo quiero saberlo. Noel, por favor, speak up. Eh, Susi? Punto, punto, punto. I am light. Oh, no, you're fine. We were just... ...choosing boundaries for the next rule project and... Eh, Susi, you're with Chris. Great. Okay. No, that's everyone here. I will write the assignment. Eh, bzzzzz, putu, putu, putu. Oh, has anyone seen the... ...chalk? ¿Qué chalk? Eh, t-te, quintercer tiene la tercera vez que en plan lo he perdido y... ...realmente no sé dónde cojones está. Lo he perdido. Oh, you all know I can start class without Sam. No puedo empezar a class así. ¿Qué hago? So, how about this? If no one speaks up, everyone gets in trouble. Eh, hay uno, por favor. Hey, there's maybe a box in the softly closet. Se puede ver que hay una caja en el animario. Por favor, I think. Why do Susi and I... Good idea. No, Susi. Since you came in the last... ...why don't you go get it for me? Whatever. Oh, okay. And Chris... ...puedes ir con ella, por favor. Eh, she actually gets it and stays after trouble. I think, Chris. See you later. No puedo mirar esto? Sí, parece cuantas motivacionales para literatura o algo así. Hazlo mejor, Astral World. Even in your darkness hour. Sí, incluso en tu hora más oscura. Parece... ...parecer pasión de cosas sobre videojuegos. Venga, vamos para allá. Por cierto, ahí son las tres... ...casi las dos, las tres o tres, las dos. ¿Qué cojones ha comido? No me pegues, eh? Chris. No te he visto... ...aquí. Okay. Hey. You didn't see anything just now, did you? Yo lo veo todo. You can't even say. No puedes decir nada. Soy mudo. ¿Algún problema? Chris. No me pegues. No me pegues. No me pegues. No me pegues. Let me tell you a secret. Déjame contar tu secreto. PINDA. Ya sabía yo. No. No. No me pegues, eso. De qué vas? ¿De qué vas? Esa fue su última oportunidad, ahora va a ser finalmente expulsada, va a ser especialmente expulsada finalmente. Vamos Chris. Todo el mundo está esperando eso, todo el mundo lo quiere, así que con... Bueno, congrats Chris. You got me, I'm done for. Just let me say one little thing. Déjame decirte algo. Seems like a way to get spelled just for having a snack. So Chris, if not, you're gonna pull the trigger. He, 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 he. Why don't you just catch spy for some real carnage? Chris, how do you feel about losing your face? No. Chris. You've got a good mother. You're not a good mother. It's bad. It's to be a saint to make her bury her child. Alright. Let's get this over with. We'll get more check. Must be back to class. And then Chris, you do our project. How does that sound? Don't bother answering. If you haven't gotten it by now, your choices don't matter. Let's go frick. ¿Y qué hacemos? Eh, creo que se había comido algo. Si basicamente no se ha amenazado. Eh, Kelly, en plan, nos ha puesto en, eh, bueno. Ah. Venga. God, can you walk any slower or what? Nah, I get it. No use to walking around without someone holding your hand. Come on, freak. Me está poniendo a los nervios. Bueno, aquí hay un armario. Muy mario, we were just starting to have fun. Estamos disfrutando. Hey, Chris. Is it me or...? A veces es muy oscuro allí. ¿Cuál es el cajón, Chris? ¿Vas a entrar o qué? ¿Vas a ir dentro o no? Y me vuelvo para atrás. Ok, bien. You're gonna be a wimp. Then I will... Ok, ¿vas a entrar? Vamos, cobardes. We'll both call in at the same time. No, sí, los dos al mismo tiempo. ¿Ves? Why are you so scared? ¿Por qué se han asustado? No hay nada más que viejos papeles. No se intenta encontrar una luz. No puedo encontrar el interruptor. ¿Qué es el padre? Punto, punto, punto. Ah, como una pique o la cocina, ¿ah? ¿Dóthink vamos a llegar hasta el final? ¿Qué es eso? Yo creo que... Ehh, rompido. ¿Hay alguna pared? Hemos trabajado suficiente. El papi no quiere hablar tan malo. Ella no puede conseguirlo. ¡Vamos! Ah, vamos a volver porque... Ya sabía yo. ¿Qué cojones? Eh, esto no es divertido. Dejadnos salir. ¿Qué cojones? El suelo está... Ostras. Y caigo. Don, don, don. Espero que esto se pueda editar, eh. Hehehehehe. ¿Qué cojones? Soy... Es... Me. Soy yo. Bien, 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 bien. Ehh... Y veis... El duro. El duro. El duro. El duro. El duro. Y... Es... Es... archivo guardado pues sabéis que lo dejo aquí si queréis hago vídeos de este juego me acabo descargar y no quiero en plan cojones pero qué cojones no me lo explico está de más oscuro para ver algo visto algo ahí algo negro tenemos seado oscuro un ojo aquí que me parece que me está observando fácil está más oscuro para observar lo mismo y lo mismo y aparte que no llegó y otro ojo es el segundo ojo por si acaso les contamos porque parecen a lo mejor tener algo en común y lo mismo y en bien eso qué cojones es como está demasiado oscuro a los caminos bien vamos a ir por aquí y por atrás para abajo ahí hay algo luminiscente algo que brilla ah you got the close heart vale no hay nada más y cosas son esas cosas que se mueven en plan de un lado a otro parecen tus ojos que están llorando y una boca que están llorando también que cojones que cojones que cojones vale una luz esto está muy raro es una tierra todos los ojos blindados en la oscuridad pueden ver el camino vale y qué quieres que haga a esto se los apaga estas y estas y tengo que cerrarlas todas el acertijo se va a ser en el plan es que sólo los que están ciegos en la oscuridad pueden ver el camino este sólo puede apagar este y éste puede apagar este así que ya está simple y fácil que son estas cosas ostras no voy a hacer nada por si acaso he visto otra cosa negra y otra cosa negra no puedo pasar por aquí vengan más cerca y yo voy a... que es hey no me suceso así estúpido al menos se quiere llegar a la boca he he bueno ya suficiente vamos 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 que es aquí donde estamos de la forma no importa no importa vamos a salir de aquí dejadme seguirme no, no importa bueno, tú andas muy lento yo ando muy tranquilo no importa va y creo que si puedo dejarlo aquí si, que no se está observando ¿alguna idea de ello? ¿de qué es lo que quiere? ostras run, gris que bueno que sabe gris, abajo aquí, vamos vale madre mía bueno, mejor lo dejaremos si podemos, a ver si puedo guardarlo en alguna parte vale, perfecto vale bueno, y vamos aquí a guardarlo y dejarlo aquí nos vemos en el siguiente vídeo, chao a esta pantalla satánica gracias